Hombre, a mí me gusta mucho que haya un grupo de personas importante que se haya apuntado a un máster de radio. Luego estoy hablando con los chavales de primero, de periodismo, que también les interesa y les gusta la radio. Entonces, me parece muy, muy interesante pensar que hay parte de los chavales que se quieren dedicar a esto, que tienen en la radio su objetivo. Me parece muy bonito. Yo el consejo que les daría es que si esta profesión les gusta, que a por ello, que a por ello y a por todas. Es una profesión que no es fácil, que está muy precarizada, que es muy dura. En cuanto a horarios, pero que si a ti te gusta el periodismo o te gusta la radio, a por ello. Entonces, que una emisora como la SER y una universidad unan sus fuerzas, yo creo que es la mejor manera. O sea, al final, tú participas en la formación de la gente, que puede ser el futuro de la radio, y la radio se nutre de los profesionales que están en activo, que saben lo que es, que saben cómo se hacen las cosas y que están en el día a día, como habéis visto hoy. Esta profesión es una profesión muy de hacer, o sea, muy de hablar también, pero es una profesión muy de hacer, y yo creo que la unión de la universidad y de la radio es un win-win para las dos partes.